jueves tercera semana de cuaresma jesús vence el imperio de satán pero sus adversarios no quieren ver lucas 11 del 14 al 23 quien no está conmigo está contra mí otro día jesús estaba expulsando un demonio se trataba de un hombre mudo pero apenas salió el demonio el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada pero algunos de ellos dijeron esté hecha los demonios con el poder de belseú jefe de los demonios y otros para ponerlo a prueba le pedían una señal que viniera del cielo jesús que conocía sus pensamientos les dijo una nación dividida corra la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro si satanás está dividido podrá mantenerse a su reino como se les ocurre decir que yo he hecho a los demonios invocando a belseú si yo he hecho los demonios con la ayuda de belseú los amigos de ustedes con la ayuda de quien los hecha ellos apreciarán lo que ustedes acaban de decir en cambio si he hecho los demonios con el dedo de dios comprendan que el reino de dios ha llegado a ustedes cuando el fuerte bien armado guarda su casa todas sus cosas están seguras pero si llega uno más fuerte y lo vence le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo les parla en primer lugar jesús cobra signos evidentes y además este día libera a una persona de un mal que lo deja mudo pero hay gente que no quiere ver algunos piden una señal y otros sus enemigos lo acusan porque echan los demonios con el poder de belseú el jefe de los demonios jesús recurre a un argumento aplastante como un demonio se va a atacar a sí mismo como él va a echar demonios con el poder del demonio es absurdo una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro si satanás también está dividido podrá mantenerse en su reino sólo con el dedo de dios jesús echa a los demonios jesús demuestra que es más fuerte que satanás y que lo vence quitándole sus armas y el botín adquirido de personas sometidas al diablo la misión de jesús y de sus enviados es una misión liberadora libera a ese mudo y el mudo empezó a hablar además cura otras enfermedades y perdona pecado también expulsa a otros demonios y da poder a sus discípulos para expulsarlos una manifestación de que el reino de dios ha llegado en esa lucha entre el bien y el mal gana el primero pues jesús y el reinado de dios vencen al mal a satanás a los demonios y a los adversarios de jesús pero los enemigos de jesús en vez de reconocer que efectivamente ha llegado el reinado de dios y palpar esa mano liberadora de dios endurecen su corazón y cierran sus ojos ellos sólo ven mal donde claramente brota vida también nosotros como seguidores de jesús estamos llamados a detectar y tomar conciencia de las fuerzas del mal que siguen actuando en muchas ideologías y estructuras de poder a beneficio de unos pocos llamados a unirnos a esa acción liberadora de jesús y luchar con él contra esos males a lo largo de su vida pública a la gente se va posicionando frente a jesús cuando él cura al mudo la gente quedó admirada pero sus adversarios no quieren ver le acusan pero él lo reduce al silencio concluyendo con esta sentencia el que no está conmigo está contra mí y al que no recoge conmigo desparrama jesús deja bien claro que ante él nadie puede permanecer neutral o se le acepta y se le sigue radicalmente o simplemente no será acepta esas personas que se encierran en sí mismas por mucho que mira no ven y por mucho que hoy no escuchan no quieren escuchar en tercer lugar dios manifiesta su amargura por medio de jeremías porque su pueblo no escucha su voz no escucharon ni prestaron oído caminaban según sus ideas según la maldad de su corazón ostinado y peor aún es su actitud ostinada ya puedes repetirle este discurso que no te escucharán ya puedes gritarle que no te responderán la sinceridad se ha perdido jesús hace su obra liberadora sobre la humanidad sobre nosotros mismos pero a veces cerramos nuestros ojos para no ver lo pretendemos condenar como malo lo que es evidente obra de dios pidamos al señor la gracia para ver las obras evidentes que dios hace en nosotros y en nuestros hermanos para poder agradecer de corazón tanto bien recibido celebremos el poder del dedo de dios que sigue actuando y manifestándose diariamente en nuestra vida aprovechemos este tiempo de gracia de cuaresma y preguntémonos qué demonios actúan en mí en mi relación con los otros conmigo mismo con dios con la casa común de qué demonios me gustaría ser liberado por el señor también nosotros estamos llamados a ser agentes liberadores del reino de dios pues el mal sigue manifestándose de muchas maneras en toda clase de signos antirreino como la prepotencia la corrupción la injusticia el legalismo la destrucción de los bosques la contaminación del medio ambiente el señor nos invita a luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas jesús nos interpela diciendo quien no está conmigo está contra mí preguntémonos estamos de parte de jesús o en su contra ojalá no nos pase lo que dios por boca de jeremías lamenta de su pueblo que no escucharon ni prestaron oído caminaban según sus ideas según la maldad de su corazón obstinado ojalá acojamos que ese reino ha llegado a nosotros y nos unamos al sentir de la antífona del salmo diciendo ojalá escuchen hoy la voz del señor les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y mariano